qué sabroso nada más descenderse un poquito así en el canal de youtube vamos a ver saludos a todas nuestras seguidores del canal de youtube porque ya tenemos un montón que no nos conectamos que son las mismas que están nos siguen en el desgarré si ya he leído ya he leído pero no les creas no les creas aquí todas son amigas todas son hermanes todas todas son todos de la misma familia pero muchas porque a lo mejor el marido no las deja o porque tuvieron algún pedo como que el marido no las va a dejar a ver qué es ese pensamiento machista que tienes yo conozco gente yo conozco amigas que sus maridos no las deja tener cuenta de facebook de verdad ahí no es neta no puedo decir el nombre de una no se no viven aquí como tu marido no te va a dejar tener una cuenta de facebook pues yo conozco al revés yo conozco yo tengo a alguien que no lo dejan tener facebook su esposa no lo deja tener facebook y él me dice que nos ve es un familiar y él me dice que nos viva que quién es no lo conoces no lo conoces no lo conoces si me tienes seas mamón si de verdad no lo conoces entonces no lo deja tener cualquier me dice mi primo yo no tengo facebook yo los veo por youtube suban todo a youtube porque yo lo veo en youtube no tengo cuenta de facebook no lo deja la marida no lo deja no lo deja y a veces uno por eso no se meten líos en facebook o así verdad a lo mejor pues por eso hay que no sonó pero no vi quién gracias a roxana que nos donó cuatro dólares gracias por sus nativos chiquis roxana ya estamos ya estamos juntando los donativos de hecho se van a una cuarta parte porque nos vamos a comprar una gopro para el siguiente viaje a ver si ya la tenemos para la gopro para grabarle vídeos más perrones así que gracias por sus estrellas y por sus donativos en facebook y en instagram y todos te verán mil gracias que delicia me hace falta un tenedorcito pero pues no tengo amor y no vas a agarrar este aguacatito muchas gracias mi vida mi siela sabes que te amo mucho y el aguacatito que rico que rico a mí el aguacate me encanta me encanta aprovecho me encanta ver los saludos gracias por estar conectadas por venirse todos nos conectamos aquí en youtube porque este en la cuenta de facebook hemos hecho muchos en vivos y como les digo teníamos muy descuidado el canal ya teníamos como más de una semana que no grabamos y le dije a lo tenemos que estar grabando también en youtube todos los taquitos están bien partidos oigan ayer algo si diles diles chingue su madre si es vecinos de luis ruidoso lo reporte lo reporte la de frente la de al lado la viuda esa amiga ella no también le cayó también le cayó hay discúlpame amiga la de al lado esa amiga aparte no se oye la de al lado no se oye la de al lado imagínense viene con al lado nos venimos sacar aquí a la casa le digo al lado porque últimamente pues ya como que él me dice amor y tú que siempre te quedes conmigo y tú que dormir juntos entonces le dije al doy a ver aclara eso le dije al doy a eso por favor sabes que ahora no pasa nada los dos siempre queremos necesitamos dormir juntos ¿quién dice? los dos ¿quién dice? los dos 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 también dices a veces con la tortilla le digo al doy amor vamos a que no soy a la casa porque ya nos quedamos en tu casa toca mi casa nos hace mamona bueno nuestra casa esta casa es de nosotros la otra nomás es de pero esta es de nosotros dos entonces le digo vamos a quedarnos en nuestra casa entonces que bueno la otra casa también entre los dos la verdad la verdad la verdad la otra casa porque la remodelamos casi todas entonces este llegamos y como que él está acostumbrado mucho ya a su paz de su casa yo lo siento como que él está acostumbrado mucho a su paz a su orden a su opción entonces llega y llega y yo sabía que casi todos los vecinos de la cuadra tenían fiesta entonces llegamos este y ya sabía porque mi vecina de al lado que la queremos mucho a todos mis vecinos son bien lindos este me avisó vecino me puedo estacionar en tu cochera a todos pero los de al lado me encantan o sea es bien buena onda la view está bien loca ahorita me presto el proyecto espereme tantito chica déjame darle una mordida está bien pinche loca y es bien peda la view cállate mamonao no puede negar la cruz de su parroquia es peda le encanta el pisto que mamona la estás quemando como tú lo vives aquí y me voy a reclamar a mí si te vale madre oigan entonces llegamos llegamos pero la de enfrente me cae gorda nada ni la conocemos pero siempre nos saluda muy linda no ella nunca me saluda me saluda su esposo entonces hagan de cuenta que llegamos estamos en la estamos comiendo entre recalentado y varias cositas entonces llega llega llegamos y como que ya lo veía yo molesto así como que y la verdad la casa última no ha venido lucy este y la realidad es que yo no tengo tanto tiempo no me doy más bien el tiempo de ordenar entonces había dos tres cositas fuera de su lugar y ando dos tres y la ropa y los ganchos y le digo a ver amor a ver amor a ver a ver a ver a ver a ver el trato de esto fue que no me ibas a juzgar si venías a la casa porque en teoría por eso se fue entonces ya como que como que luego llegamos al cuarto y escuchaba bastante música llame a mi casa porque esto se pone bien mamona cuando se emputa de volada sabes que luis así empieza y me encarga porque fíjense la verdad chica les he de confesar algo tenemos 11 años juntos y muchas a lo mejor con sus parejas dicen siempre se encabrona y le hago caso a mí me mortifica cada que se enoja no he logrado como que me valga madre sus enojos yo quisiera que me valiera madre ignorarla pero a mí realmente me preocupa entonces cuando me dice algo en tonito de sabes que luis ya llévame a mi casa y yo me agüité porque yo dije no mames chingado o sea y yo amor es en serio sabes que ya es un martín pero la verdad es que sí me dijo y le dije yo sí pero dice él ay no mames culera no mames quédate aquí así me dice con huevo no me dice así no me dice así como te digo porque luego la gente piensa que tú eres una súper mujer noble amegada entregada y eres culera oigan yo no sé por qué me pongo siempre en víctima pero hay veces hueso entonces iba a ver su serie por eso sería todo volumen y ya como que lo empieza a abrazar lo empieza a besar ya con las cosas se sonrisa cuando lo estoy besando cuando ya me busca cuando ya se chibla se chibla mi bebé precioso te hago mucho lo sabes mira todo el desmadre que tiene la gente te pusiste plato para que comieras para que pudiera agarrar sincronizadas y te valió madre comiste de plato a las sincronizadas ups amor deja de estar es que es plato hondo es para caldos no son para comidas así como esta los amo dice el luis se la da tranquila y se victimiza cuando saca bien las garras de André de Maribel si las saco la verdad todos en el mundo sacamos las garras no me digan que ustedes no pero yo ayer sí dice luis el libro de las cinco heridas está perfecto para ver por qué por qué ay todo el mundo me ha recomendado ese libro desde las cinco heridas ya van varias personas que me lo recomiendan lo voy a buscar ah lo estuvieras comiendo caldito de pollo de verdura para que te compongas dice Lenny Díaz ya no ya se ya se compuso pues la verdad ni se dieta pero ahorita no te queda llene ya no coges no no me asusta aquí tomas silla ya si ya llenas mastica bien porque ya sabes que te van a bufar de André de Maribel si ya llenas yo se amo por el aguacate fíjate que no me gustó mucho por el compré el aguacate si pero fíjate que el aguacate tiene un saborcito no eso a ustedes les pasa que se ve muy bueno pero hay un saborcito muy particular del aguacate que ya sé que ya no me gusta yo aprendí esa canción por la y dice saludos hermosos Liz Pérez ya quiero que se obtuve para verlos en Tabasco mañana nos vamos a Ciudad Juárez de hecho gracias porque están los boletos agotados a toda la gente que compró su boleto mañana en Tabasco vamos el sábado en Tabasco Ciudad Juárez la gente lo vas a confundir Ciudad Juárez es Ciudad Juárez algo se confundió perdón, perdón, perdón es que la chava ya quería que fuera no sé qué fecha para ir a Tabasco porque Tabasco es un edén ay Tabasco es un edén de Tabasco nuestro señor presidente, ¿verdad? yo creo y se quedó ¿te adivieren que se desveló viendo ahí en la becero? abre simanes tab de la chanes de la chao de la chao de la chao 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 compra manes bueno, bueno, pero te quedaste viéndola no sé qué hora te dormiste pero yo escuchaba el último bien fuerte el ruidazo así los balazos como que en el último episodio ah, porque yo me quedé dormido me empezó apenas el primer mi tantito y me quedé profundamente dormido me dice vamos a la casa para ver una serie juntos le valgo madre le valgo madre a los 10 minutos me abandona oye, por el que yo me quedo dormido contigo bien rico bien rico la verdad oye, ¿qué hora nos levantamos? ¿nos levantamos? ¿a qué hora se imagina? ¿dónde la tarde? hace 10 minutos dice Aldo por favor ríete como villana me encanta Monterio es así estoy muy triste porque estoy enfermo me va a sentir verlos a los dos un abrazo Verónica Martínez recuperate pronto hermosa por favor y ríete como villana Verito recupérate porque está enferma ay Verito no mames ¿cómo me voy a reír? ¿cómo lo voy a hacer? no sé así me río de repente no es que yo lo actúe sino soy actriz pues voy a ser actriz no sé Verito no seas mamona dice Lupita Casillas ay te mando un beso Lupita Casillas saludos a toda mi tribu que está conectada ¿te gustó la serie mamá? la casa de papel me encantó me fascinó me extasió oye no comiste ningún taco de estos mi mamona si quiero de estas no le voy a quitar una toquerilla no comas por comer déjame en paz hijo de tu pinky wonder te has enfermado pero es que me identificas en confianza ¿te puedo decir? el peor que tienes con la comida no no cállate a los cinco cállate a los cinco tú lo andas diciendo pedos cuenta los tuyos son un chingo no cuentas los míos cállate a los cinco oye pues este quiere andar ventilando toda mi vida no pa' mi ya lo vivimos mamona andar ventilando mi vida no dice por ahí el enfermo que come y mea que el diablo se lo crea a Aldo lo veo muy bien no estoy diciendo que soy enfermo mamona ya ya yo ya salí de la enfermedad un día me sentí mal en la noche vomité y ya fue exceso de ejercicio creo por las pinches bicis porque esta loca me traía cuatro horas en bici oigan si me asusté bien machín esa noche la neta porque si hicimos cuatro horas de bicicleta es de 40 kilómetros una que entrena está acostumbrada eso mamona pero esta mamona que nunca se ni madre se metió al gimnasio chicas se los prometo se metió al gimnasio se inscribió tiene como cuatro meses pagándolo bueno hay menos que mando que necesidad díganme si ha ido una sola vez al gimnasio pero entendimos algo fíjese que un amigo ¡ay! ¡yeee! 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 ¡un amigo! ¡eso mamona! un amigo un amigo muy cercano nos dijo que ahí entendí yo porque la Alda siempre está frustrada que quiere hacer ejercicio que quiere hacer ejercicio que quiere hacer ejercicio y siempre se cansa entonces a lo mejor hay gente güey que el ejercicio no le va porque este amigo cercano nos dijo que el ejercicio le quita energía amigo íntimo cercanísimo cucaracha cucaracha íntimo ay nunca había escuchado el término de cucaracha es un término jotero lo decía cuando andaba de jotía de jotía a mis 17 años cucarachísima así decíamos cuando eres así íntima cucarachísima cucarachísima así o sea me dijo que le quitaba energía el gimnasio entonces dice Aldo ahora entiendo todo ya sé por qué yo no hago ejercicio porque a mí me quita energía puede haber gente así a mí el ejercicio en lugar de quitarme me da energía ay gracias mamona a Kire nos donó mira nos donó 50 pesos a Kire pinche mamona ya Kire te voy a agarrar las pinches greñas ya Kire cucarachísima oigan Luis este amigo íntimo desde un chiquitón nos decía que hay gente que le da mucho energía y así dice a mí no me da energía y yo le digo a mí tampoco me da energía a mí tampoco me da energía es como que yo también me siento yo pensé yo no dije yo pensé a mí no me da energía el gimnasio a mí me desgasta el machín y si me nos debemos el maratón mamona no seas mamona debemos el maratón oigan y la neta es que este cuántos hay que yo ni veo casi 4 mil denle like al video chicas porfa cuántos likes tenemos bien poquitos mamona nos han así que les cuesta picarle al dedo ahí apóyenos por favor hay muchas que no tienen cuenta hablan una cuenta de gmail es gratis nada más le dan like por favor se registran en youtube para que activen las notificaciones es que si no tienen cuenta mamona hablan una con gmail para que les agregue y les notifique cuando nosotros grabemos ya ven que no que grabamos pero ya vamos a grabar más oigan yo si me asusté cuando algo le dio lo que le pasó con el ejercicio porque yo si pienso ahorita que fue el exceso de ejercicio o sea imagínense fueron 40 kilómetros son un chingo aquí nos donó pero no vi quién aquí iré otra vez aquí iré por favor ya no estás gastando bebé rica de su puta madre vas a ver cabrona que sigas platicando lo de anoche como la gran no tenemos que platicar la me quedo a mí ¿qué pasó? se los juro que tengo ganas de esta tortilla así con salsa amor a ver no entonces fíjense yo ayer estaba bien estresada en amiga cucarachísima ay no voy a poder sofrar ese terno amiga cucarachísima ¿por qué es que hace Lesslie? en pura cucaracha ustedes son mis cucarachas ¿por qué? somos amiguísimas cucarachísimas siempre que me vean ahora en el súper en lugar de decirme becerra en lugar de decirme papayona dime cucaracha no amiga cucarachísima así con los dos dedos así haciendo como papaya 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 a mi cucarachísima ya les duele el curso a mis amigas cucarachísimas no podemos decirnos cucarachas porque si se escucha bien gacho o sea si yo te digo cucaracha vas a decir y este pendejo porque me dice cucaracha pero o sea también decías o sea a tu amigo también le decías cucarachísima pero era mi primer amigo me acuerdo que fue mi primer amigo a Chuyito ya no supe de él pero le mandé un abrazo la Chuyas le decíamos me juntaba cuando tenía como 16 años y siempre me decía la J siempre lo cerramos así la Luisa el momento somos cucarachísima siempre me decía cucarachísima y ahí se quedó pero te decía cucarachísima o te decía amiga cucarachísima no es mi amiga mi amiga íntima íntima cucarachísima la decía así cucarachísima amigas íntima cucarachísima cucarachísima ay se ve bien raro gracias que nos donaron 5 dólares gracias chiquis ¿quién fue? Katia y Nora muchas gracias y a las que preguntan que sé que cupo en el curso de Monterrey sí en octubre en octubre cupo para que me... gracias a las amigas íntimas cucarachísimas amigas íntimas cucarachísimas porque no les puedo decir cucarachísimas porque van a decir y este pendejo porque me hice cucaracha amigas íntimas cucarachísimas gracias Aldo y Luis hoy nueva dice Armi mándame saludos amiga íntima cucarachísima nueva gracias a las amigas íntimas cucarachísimas dice se ve ay sí chicas disculpenos si se ve medio borrosín pero ya saben que es el internet saludos dice te amo Luis y Aldo también curso online para los otros si hay curso online amor así hay gracias amigas íntimas cucarachísimas nos están donando un chingo de dolares Ana Muñiz cucarachísima nos den donativos Ana Muñiz gracias cucarachísima oigan no se ve muy grotesco esto díganos porque ustedes luego capaz de que los Tim Cookies dice soy nueva saludos saludos cookies cucarachísima ya saben que son puras frases joteras estas son frases joteras no son ofensivas así somos los jotos ahí somos los jotos como ay ay ahora mandó Lupa Mendoza cinco dólares cucarachísima Erika Peña cinco dólares cucarachísima 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 en chinga hueta y ahora aquí el chingo va a nuestro narja amigas íntimas cucarachísimas todas vamos a juntar nuestras alas cucarachas cucarachísimas ay no los jotos que imaginación tenemos me siento como en la película de las brujas como cuando vamos a llegar al curso de auto maquillaje nunca viste esa película que eran puras viejitas brujitas viejitas bien guapas las señores y se quitaban la máscara y salían los adepensos amigas íntimas cucarachísimas así pero no nos vamos a quitar la pinche máscara empoderadas así pasó en el curso de auto maquillaje en México llegaron todas muy sin embargo llegan todas muy perras con sus maquillajes y entran unas y yo les dije ahorita que se salgan les van a decir ¿y quiénes son? o sea salían transformadísimas amigas yo creo que todas fueron al baño y se apretaron más el brasier para salir con la chiche bien parada o sea venían con todos los melones abajo postrecito mi amor postrecito yo te dije no he llenado y estaba buscando con qué llenarme no el postrecito amigas íntimas cucarachisimas vamos al postrecito ha llegado el time ay no qué brutos tan animales ay no qué risa oye porque siempre le digo a mis seguidoras nombres de animales verónica redondo amigas íntimas cucarachísima verón oye siempre es becerra papayonas no también les meto las frutas si alguien les dice ¿quiénes son las frutas? ay pues hay unos gotillos estamos sacando sus frutas para sus joderas a ver yo yo abran se pera ay abran se pera pero el sombre ¿cómo le vamos a hacer? amigo íntimo cucarachísimo ven y dame tu cocaina amor amigas amigas íntimas cucarachísima porque ya pillas así porque yo vamos a morir lupe mendoza lupe mendoza lupe mendoza uy lupe oye ya culeras vamos a estar chicas реально sean mamonas Ya los pinches dedos me duelen Ay, ya, ya me Ya grité, ya, somos unas pinches locas Ay, no, díganme Y quiero bajar de peso Mañana, mañana me pongo a dieta O sea, no te amabaste, güey, te amabaste Oye, yo nunca me acababa las cocas Y mira ahora Qué raro, amor, te voy a hacer examen de la suica Tiene un chingo de ser Es que le trae mucha sed a este hot dog Lalo, no me hables así La película era Todas poniendo cucarachas Qué pendejada que sacamos, disculpen Te hiciste una, Luis, dice Yolita Rodríguez Amiga íntima cucarachísima Gracias Lupe Mendoza Amiga íntima cucarachísima A ver, ¿cómo es la seña? Así, como que pegas, pegas Parece Parece clítoris Como que ese era el contexto Con mis amigos los cotillos que nos juntábamos Ese era el contexto, güey O sea, como que íntimos cucarachísimos No sé por qué Y le hacíamos así Así, así, como que Súper pegados Ay, amor, no tienes pescaditos No Me das, santita Neto, güey Es que ya no tengo Güey, tú jamás te acababas la coca Qué pedo Ay, amiga Carachísimas Siguen el pedo Siguen el pedo Mira, yo soy un hice pajador Carachísimas, becerronas, chingorrísimas, culosísimas, papayonas íntima No, güey, ya Estamos locas Dejen ustedes A mí en las entrevistas me dicen Porque papayonas Me da vergüenza Me da vergüenza Es decir, soy una lépera Soy una lépera Soy bien cochina Es que como que esas frases de amor La gente, la comunidad que la sabe O sea, saben el contexto Y saben que no es puro O sea, como que es chistoso Son dobles sentidos chistosos Sin ofender Ajá Y entonces es complicado explicarle eso A alguien que no te sigue Que no entiende el concepto Si a alguien yo le digo Oye, a mi seguidor Nos decimos cucarachísimas Pues no te va a entender Porque por qué No entiende el concepto joteo Oiga María Isabel Amiga íntima cucarachísima Eh, pero arriba De los 50 pesos, güey A lo mejor por 2 pesos Estoy cada rato chingándome Mis dedos Me va a salir más caro El yeso, güey A los pinches dedos Uy, saludame eso Por Dios A lo dejas de tragar Tanta soda Es malo, mija Dice Rudernán Ay, ya Yo no me hago Porque no te ve Ay, seguro Te has de chingar La de 2 litros No te creas, bebé No te creas Es chau Es chau Diría mi suegra Dice Carmen Gómez Hola desde Maryland Gracias Dice Ya no Dice Aldo La verdad Vas a ver reina mamoná María González Saludos hermosos Desde Datamira Dice Monse Salas Pinche Aldo Samantha Soto Es chau Dice Ay, gracias chicas Ustedes nos hacen el día Ya se va a quedar El de cucarachísima Para la historia Van a ver Y estuvieron feliz Porque fuiste la reina La concesora La patriarca Yo pensé que ya te lo sabías Porque son las frases de conteras La reina intelectual Pues discúlpame Pero yo no tuve muchos amigos Del ámbito más etnales En serio Cuando nos besamos en el Guateque Que oso con eso El Guateque Si ya habí una entrevista Con Miguel Ángel Es un bar aquí Está verdad Está bien padre La verdad También nos damos varios De pureza Porque está bien divertido También es un buen reba Ahí en el Guateque Pero la verdad es que sí Pues digamos que No es de lo más elegante Que ustedes puedan ver Aquí en Monterrey De la opulencia De la opulencia O sea es un Es un barecito Pues No Si en el Monterrey Nunca traten de ir Si no, no vayan Porque es una cantina Y si está mejor Pues no sé si está peligrosa La neta Porque yo nunca me lo vió Cuando no quedé por nada Sabi TV Sabi TV ¿Cuánto nos dio? 49 pesos Ay no Cuéntate más de un peso No me joda 1, 2, 3 Sabi TV Amiga Sabi TV Adiós Una vez Un peso Para echarle ganas Porque ya los dos Me duelen Chingado Luis Mamona Te cuidan mucho Y te estás atravesando El negrito Dice Carmen Que es algo que me cuido mucho Y me estoy atravesando Sabi Ya nos donó 25 pesos No es para completar Andale Amiga Amiga íntima cucarachísima Te montaron 25 mamona Mamona Y fue la misma Que nos donó los 49 Ah La amiga íntima Ay chiqui Ya me doy La misma que es 3 dólares ¿Cuánto es? Amiga íntima Cucarachísima No como es la frase Amiga íntima Cucarachísima Cucarachísima 1, 2, 3 Amiga íntima Cucarachísima Fáéralo contigo Me siento En programa infantil Nada más que Subido de tono Programa infantil Subido de tono Ok Nos aprendíamos Luto Mendoza Amiga 9 dólares ¿Cuánto? 9 dólares Gracias mamón Amiga íntima Cucarachísima No hombre Ya No me doy No me doy No me doy Danse y Miriam Danse y Miriam Amiga íntima Ya Amiga íntima Cucarachísima Ya ¿Por qué no? 1, 2, 3 Danse y Miriam Amiga íntima Cucarachísima Ay Luis que bonito Amigo Toma a casa Lleva a coco Porque ya son los 5 Tenemos una clase En inglés Jugamos más tarde Después de la clase Ingles Andes será hasta las 9 No Mejor no vamos Me siento bien Llena No me puedo ni mover No te vas a vomitar ¿Te quieres vomitar? Te compro una Te voy a la pastilla ¿Te quise las pastillas? Me asusto Amor ya se están creciendo Los cachetes No mames Ay amor Es en serio ¿Ya? Y eso que me cuida Bastante hoy Ay amor ya Ay la que se cuida hoy Seguramente Amor es contigo Nada más que yo estar Comiendo wey Neto No ya Hay que ponernos al gym Aunque me agite Y aunque ya no pueda La jata está bien mamona Mi amiga Íntima cucarachísima Está bien mamona Si con dejar la coca Ya tienes algo con la dieta No coman pan Dice Jessina Saludos Ya ya Mañana me voy a empezar A cuidar chicas Siempre digo lo mismo Pero ahora si Por su salud Y por la mía Ya tenemos que cuidar Estamos tomando Demasiada coca Estamos comiendo Demasiado Está bien rico Chicas Es que de vez en cuando 600 mililitros Wey En la noche Se damos malteada Nunca wey Siempre la dejaba Hasta acá Ahora amor No será la verdad La de esta La que nos pusieron allá Yo digo que la segunda dosis Me mando a la chingada Ustedes no saben Cómo me sentí Y todos los problemas Que he tenido A partir de la segunda No entonces Yo estoy bien fortificada Porque Aldo nunca se quejaba De su estado de salud Yo nunca Nunca chica Nunca me enfermaba de nada No tenía nada Y a partir de esa segunda Yo me sentía bien mal Me dolía todo El cuerpo Me dolió todo Me dolió todo Y estoy bien Encabronado Amiga Sí Te vas a jugar A ti Si No No Que sigas contándolo De anoche Bueno Que no terminaste De contar A ver Yo me duermo Y luego ¿Qué pasa? Esta Becerra Se duerme Llegando Nada más No hacemos Nada De lo que Deberíamos De haber Hecho Y luego Tengo que Ructar Entonces Llegamos Y la vecina De enfrente ¿Les puedo decir Su nombre? No No Estaban en Puro Puro Programa Infantil Ya Ya Mamora O sea No Programa Infantil Pero con palabras Subidas De todo Se me salió Se me salió Se me salió Ya Y luego Ya la vieron La fina Buenas con la fina Jamás He hecho que soy fina Discúlpame Yo soy con Júquese Humano Que frente a la cámara Me de pena Es otra cosa No Si Pero también Hay que Unotemedirse No dices Que yo me veo mal Con tanta pinche Bruterés Que sale de los Cicos Cuando te he dicho ¿Cuándo? Si tú ves Desde chiquita Lo traes De la sangre De repente Una que otra Magición Que se me salga Mamona ¿Quién dijo Que desde chiquito Decía No tiene mi mamá Yo no Yo no le dije eso De verdad Te lo prometo Que de chiquito Era muy hocicona Yo no le dije Pero mi mamá Sabe eso Pero tu mamá Le hablaría Directamente a tu mamá No, no creo Pero mi mamá Sabe que desde chiquito Lo hubiera dicho Tu mamá A ver Y luego Me da cuenta ¿Qué pasó? Ah Entonces Dijo una palabra Que casi creo Que era para Censurarle los Cicos Cosérselo ¿Qué yo? Entonces Les estaba contando Diciendo Y mencionando Y notificando Que empiezan Había como mucha huerca Había mucha huerca De 15, 16, 17 años Se cantaban del nabo Del nabo Ay, ya te mamona Ay, yo nada más Estoy contando Mi versión de los hechos Laura Leticia Laura Leticia Laura Leticia Amiga íntima Cucarachísima Oye, luego Andale Entonces Oye, imagínate En Facebook Con las estrellas Nunca voy a terminar Cada No, ahí sí Cada 1500 estrellas Ay, ahora Oye, entonces Les digo ¿Cuántas saldinas Hay que no alcanzo a ver? Cuatro mil Gracias Denle like Suscríbanse Denle like Por favor, chicas Denle like Y luego A ver, que suba Cuántas Y les decimos A todas las que están conectadas Amigas íntimas Cucarachísimas A todas Que suba Cuántos likes hay No, es que yo no veo 1300 A 1500 likes A 1500 likes No, 1800 A 1800 1800 Amigas íntimas Cucarachísimas Para todas las que están conectadas A ver, y luego Entonces les iba a contar Que cantaban bien gachos Estaban cantando El sol no regrese Y todas esas canciones Ay, qué padre Y la verdad Bien gachos No, no hay problema No hay problema Nada más este Pues es que cada quien Pero enfrente de la casa Retumbaba Y aquí como que las ventanas No son anti ruido En mi casa Así Y se escuchaba todo Literal Entonces yo ponía De la Abre esquimina Entonces no escuchaba nada Porque yo estaba viendo La serie Ay, traigo pelos de la gata Por todos lados Entonces yo Me estaba dando sueño Estaba viendo la serie Se me estaban yendo Las cabras al monte Y le pongo pausa Y escuchaba bien gachos Bien fuerte la música Deja tú la música Los alaridos de las becerras Así como que ya bien borrachas Y yo ya por favor Métanse niñas odiosas Entonces Le marcó Iba a buscar un número De la policía Ya estaba bien harto Ya me iba a dormir Se acabó la serie Estaba bien harto Iba a buscar el número De la policía Y me dicen que Desde la app De aquí de Escobedo O si no Que marcara un número Pero un número Bien peligroso En 911 Entonces no me atreví Porque me da miedo Yo en las películas Yo veo que el 911 Son para casos De cosas fuertes Entonces pues Yo dije no Hablo a la caseta Y luego me contesté El guardia Pobrecito Si no sé si López Quedó dormido O López Quedó despierto Pero debe estar dormido Sí pero Pues es que ya ves Que se echan una jetita De vez en cuando Laura Leticia Laura Leticia Amiga íntima Jucarachísima Oye Y luego Habla la caseta Y me dice Buenos días Y luego yo Este Buenos días Disculpe Para reportar Un vecino ruidoso Y luego me dice Al 911 señor Y yo gracias Y cuelgo la llamada Y dije bueno Ya me lo dijo Entonces le marco Al 911 Yo ya me sentía En actriz En películas Así de que Súper complicadas Y marqué 911 Y abro la ventana Porque dije Me van a pedir el número Pendeja estoy Si doy el mío Entonces abro la ventana Y veo el número Y veo Ya sabes que fuiste tú Mamona Con el video Mamona ¿Qué? Pues dices ¿No diste el número Para qué? No No O sea Yo no quise dar mi número Porque dije Me va a caer la policía A mi casa Y yo estoy bien dormida Entonces yo tenía que ver El número de la vecina Entonces abrí la ventana Pues es justo la casa de enfrente Y veo el número Uno ¿Lo digo? Mamá te va de queso Porque ya no estás aquí No Ve el número de la vecina No Yo iba a mandar un mensaje La verdad Le iba a mandar un mensaje Al grupo Pero me dio vergüenza Yo creo que cabe en la prudencia De cada vecino Si yo hago una fiesta No voy a estar hasta las 4 de la mañana Con la música a todo volumen Y menos Y mis vecinos de enfrente Pues están ahí ¿Verdad? Entonces yo lo hubiera bajado Porque yo siempre ¿Sí o no? Sí Cuando hacemos música Cuando hacemos todo Siempre digo Bájale 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 Y este le sube Y le sube Y yo bájale Bájale Por respeto a los vecinos Porque yo no me meto con nadie No me gusta que se metan conmigo Yo soy señora liosa Entonces Este Abro la ventana Y yo veo que la gente voltea Porque abrí la ventana Y sí Hice mi cara de pedo Así Hice mi cara de pedo ¿En serio? Sí Así como cagada molesta A ver si le bajan Entonces Me voltean a ver Como dos o tres huercas Y se voltean Y les vale madre Entonces yo nada más busqué el número Busqué el número Y dije Ah ya lo vi Muy bien lo busqué Bajé otra vez la persiana Y marco 911 ¿Cuál es su emergencia? ¿Cuál es su emergencia? Sí 911 ¿Cuál es su emergencia? Y yo le dije Quiero Me hacía tonta la emergencia Pero ¿Cuántos? Many Many Miraselvas Many Miraselvas Gracias amiga Y la cucarachísima Oye Entonces veo Y luego ya me dice No Quiero reportar Un vecino ruidoso Y luego me dice Este Ah perfecto ¿Desde a qué hora Tiene la música? Y yo llegué a la casa Yo llegamos como a las once A las once Yo dije Desde las nueve de la mañana De las nueve de la mañana Ana dije No la verdad no sé No estoy Pero le dije Ya la verdad Están súper fuertes Y me dice ¿Y cuánta gente hay? No yo no me había fijado Le dije Como nueve o diez Pero hay mucha gente ¡Ah! Y luego Ya dije No sé Como nueve o diez Y luego me dice ¿Me puede decir el número? Y ya le digo Tatatatatatame el número Y lo ¿Ya? ¿Así? ¿Quién es? Ah es Ay Euro Nos dono doce euros Norixara ¡Eso! Mira Última cucadachísima Doce euros Dos euros No es tanto mamona Apóyame con más Entonces nada más así Espérame pues esto Acabo de comer Uno tiene que eductar ¿Verdad? No mames Saludos a Laura Leticia Servil Que dice Ay qué lindo Los amo Gracias a todos Entonces yo creo Que era respeto Chicas Eran las tres y media De la mañana Y la música estaba súper fuerte Y los aullidos también De la gente Cante y cante Y yo bien estresada Bien mortificada Oye si ahorita me vienen Y me reclaman Me vale madre Y yo no me voy a decir Sí vecina Yo fui el que los reporté Ah Porque en 1911 me dice Dicen ¿Desea mantener su nombre oculto? No Le dije ¿Cuál es su nombre? Aldo Muñiz Le dije Y le dije mi dirección Dije Porque muchas veces vas Y el vecino Le da vergüenza decir O sea O la gente te pregunta ¿Quién me reportó? Y le dicen No pues no sé O muchas veces Les dan mordida O no sé Pero le dicen el vecino Y como que a ti te da pena reportar A mí no me da pena reportar Si estás haciendo mucho ruido Y yo no puedo dormir Yo te voy a reportar Y yo dije así ¿Desea mantener oculto su nombre? No ¿Cuál es su nombre? Aldo Muñiz Le dije yo Y luego ya este Ya así quedó Cuando abrí la presión Y la cerré Y dije A ver Si me cachan Y le apagan No le apagaron Viene la policía Yo no escucho Porque me quedé viendo la tele Pero veo las torretas Veo la torreta roja y azul Entonces Ahí sí Le apagan Y le bajan Y la madre Entonces Este Se van Y otra vez El sonido empieza Entonces dije yo Otra vez Voy a marcar No Ya no marqué Ya no marqué Porque dije No mames O sea Chinga Pero es lo que pasa O sea Aquí por eso estamos como estamos Porque viene la policía Te la hace de pedo Le dan un orden de tacos De carne asada Lo que estén tragando Se va la policía Le bajan en ese segundo Y le vuelven a subir Entonces la verdad no Y yo ya iba a proceder A mandar un mensaje Al grupo de la colonia Vecinos No frieguen No Vienen cabronados Y le dicen Vecinos Que quepen ustedes La prudencia Les encargo Que uno quiere dormir Y déjenme les cuento Que uno Todo el tiempo trabaja Entonces digo No mames O sea De ser prudentes O que piensan Soy una loca O están de acuerdo conmigo Que piensa la gente Mucha gente dice Que ya está bien reporta Mucha gente dice Mira Dice Mónica Fabiola Pulido Aldo te conocí Soy de México Me enamoré de ti Guapísimo Guapísimo que estás Gracias Dice Stephanie Davila Risa A ver como le quitas A Luigia Tienes que gusta Que te quiten nada Dice Esteban y Dávila Si estás bien loca Dice Segura que estás bien loca O sea Que piensan Estoy loca Entonces Claudia Romero Totalmente de acuerdo Lidia y Flores Yo también reporto Claudia Morales Tienes toda la razón Dice Adriana Prado Es muy cierto Dice Laura Totalmente de acuerdo Es que yo le voy a decir Una cosa Lo que pasa es que Miren chica La verdad A mí Yo tengo como Sentimientos encontrados Porque la vecina De frente Nunca en la vida Había hecho una fiesta La primera vez La verdad Nunca 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 Me había tocado No es excusa Pero Era ya festivo Entonces nunca me había tocado Que hiciera una fiesta Yo La verdad No lo hubiera reportado Si se escuchaba muy fuerte Tenemos a nuestra vecina De al lado Que también hace muchas fiestas Pero realmente Nunca Todavía me preguntó Ahorita que fui a pedirle Porque me llevo muy bien Con ella De hecho Me pidió una silla Si yo pásale vecina Está entre la casa Tenemos con mucha confianza También agarro el plazador Ahora también te voy a decir Otra cosa Cuando es una vecina Que te llevas con madre Con ella No hay pedo Porque a veces Una mona Que es bien peda Me manda un mensaje El vecino Voy a tener fiesta ¿Me puedo estacionar En tu cochera? Yo claro bebé Le dije Claro bebé Ahorita Me mandó un mensaje Le digo Ahorita voy a llegar Nada más lo mueves tantito Para meterme Y luego ya te vuelves a estacionar Yo no salgo hasta el día siguiente En la media Entonces Si un pedo se puede estacionar Y ella me dice Y como que Yo creo que llegó la patrulla Yo creo que había pensado Supo que fuimos nosotros Y me dice No te molestaba No, no, no Espérame Discúlpenme Antes de volverme a meter mi cuchara Yo levanté mi queja Al 911 Y yo les dije Ya ha venido la patrulla Ya vino la patrulla Y no hace nada Ok Entonces no fuiste tú El primero El primero yo no fui Bueno Entonces se cuenta Que ya le digo vecina No porque no se escucha Yo creo que la acústica De la casa de al lado Como nunca escucho nada Y ya se han quejado La vecina Otros vecinos Y yo siempre la defiendo En el grupo Porque se quejan Y yo Es que realmente No se escucha nada Y nunca tiene música fuerte Solamente una vez He tenido la música Yo no recuerdo Que tenga música fuerte Pero aquí la bocina estaba De verdad chicas Sentía el ruido Aquí el que me estaba Tronando el oído Y nosotros Nos festejamos ayer El 15 de septiembre Porque nosotros viajamos Mañana a Ciudad Juárez Tenemos trabajo Nos levantamos un poquito Tarde hoy Queríamos descansar Porque es muy pesado Estar todos los fines De semana viajando Entonces el tiempo Que tenemos para descansar Pues lo aprovechamos Al máximo Pero Yo como vecino Que hubiera hecho Tengo una fiesta Tengo a mis hijos Que están festejando Pues si les digo A mis hijos O déjame Le mando un mensaje Al vecino Vecino No hay ningún problema Tengo Porque yo sé Que en el de frente Se escucha muy fuerte Yo hubiera hecho eso Tengo a mis hijos Que están pasando Será con madre Vecino Hay algún problema Si el vecino me dice No pues no voy a trabajar Yo también estoy aquí Viendo una película Pues no pasa nada Si a mí me hubiera mandado Un mensaje Yo sí lo hubiera puesto Vecina No Si te encargo Que le bajes poquito Mira Si a mí Si me hubiera mandado Un mensaje Vamos a descansar Yo le hubiera dicho No hay pedo O sea estoy viendo la tele O sea no había pedo Pero yo El tiempo que yo ya Me quería dormir Pues todavía seguían En chinga con la música Y luego ya me dormí Ya estoy bien estresada Ya Yo reporté por mamona Dice Amanda Los admiro un chingo Saludos papayona Mamona cucarachísima Amanda Belén Amiga íntima cucarachísima Hay que tener respeto Para mi rancho en Guadalupe No vienen por más Que reporturan Hasta las 5 de la mañana Con la música Todo lo que da Dice de Yanira Alanis Eso mamona Y fíjense En mi casa chicas En la casa donde yo vivo Dice Gabriela Méndez Eso mamona Ya les mandé la patrulla De tantos casos Lo que traen Para que sepan Que sintió su vecina Que mamona Gabriela Dice Gabriela Eso mamona Ya les mandé la patrulla De tanta escándala Que traen Para que vean Lo que sintió sus vecinas Dice Gabriela Que mamona A ver pinche mamona No siempre que Luis Hace una fiesta O que quiere O que hacemos karaoke Yo siempre le digo Controla tu bocina Controla tu bocina Controla tu bocina Y siempre estoy Baja 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 Porque claro Que no está bien Molestar al vecino Si la verdad es que si Oigan que en mi casa De donde yo vivo En mi casa donde yo vivo Está bien padre chicas Porque ahí no se escucha nada Nada Fíjese que Aldo vive En una colonia Aldo vive en una colonia Que ya es viejita Una de las Una colonia viejita Aquí en Monterrey Pero tengo vecinos Pero los vecinos Que están en esa Como es el principio De la colonia Yo siento que Fueron los primeros vecinos Somos los primeros pobladores Es gente grande Entonces gente grande Pero a tres casas Viven unos huercos Que ponen la música bien fuerte Pero aparte Algo tiene la casa Yo creo que ya no las hacen Como antes Porque en esa casa No se escucha adentro Nada ruido También está bien mal construida Fíjense que se oía mucho ruido Pero yo cuando Remodelé la casa Compré unas ventanas Sin ruido en el exterior No me acuerdo Como se llaman Que están bien hechas Esas ventanas Las comprenda Humpty Bot Y esas son para que No atraviese el ruido Y te lo juro En mi casa Abres la ventana Y se escucha todo Las cierras Y no se escucha nada Ya se me chingaron Algunas cositas Para cerrarlas bien Pero la verdad No se escucha nada Y me encanta mi casa Porque no Y aparte Mi cuarto es de atrás Ajá ¿Verdad Luis? Cuando Ya te sentiste mal Algo en tu No me dolió la espalda Como que se me hace Que algo conmigo O no sé por qué Estoy lo toriendo Cuando cargamos La pinche de este amor Me duele Toda la paleta Es en serio Becerra Nunca me crees Pero me estoy comiendo Así wey Me empieza a dar Como un calambre Ya estamos bien jodidas Ya estamos bien jodidas Todo nos duele Y eso que no tomamos No fumamos Porque me compraste Dos cajas de diclofenáculo Estaba pensando Si nada más Ocupé una pastilla Porque valía lo mismo Y me regalaban O sea cinco pesos Más y me regalaban dos Y esas pastillas Te sirven Porque es ibuprofeno Mi amor Esas pastillas Esas pastillas Esas pastillas Que te duela Chulo Te atrevesito Como tu vecina Que sabe Tenemos una vecina Que se saludaba Y se despedía Con su esposa Siempre Saludos Mis vecinos duran Con la música Hasta el día siguiente Yo no entiendo La verdad Eso No En la colonia Donde yo vivía Antes Había vecinos Mi madrina En paz descanse Tenía vecinos Que era una cosa Impresionante Que día y noche Tenían la música Fuertísima Yo no entiendo Y hablar a la patrulla De la patrulla Nunca iba Digo Ahí si la verdad Gracias a Dios Aquí son de vez en cuando Pero yo no entiendo Como hay gente Tan imprudente En serio Que no es consciente Digo yo sé que es tu casa Y que tú puedes hacer todo Pero hay gente muy inconsciente Que son los nuevos Tienen la música Sí Llegaron unos nuevos Yolanda Vásquez Yolanda Vásquez Amiga íntima Bucarachísima A ver Yolanda Vásquez Y luego Oye Los vecinos de mi mamá Nuevos de la esquina Que llegaron Pero ponen la pinche música En el carro Fuertísimo Que hasta Lucy Que es vecina de mi mamá La mamá que me dijo Que moviera el carro La que me dijo ¿Te puedes mover el carro? No, no, no Ellos no Ellos son de ahí De enfrente Hasta Lucy Por ejemplo Johanna Que es maestra En nuestra academia Que daba clases Que Lucy Era la que reportaban No, Lucy Ha mandado a su hermano Nato A decirle a los vecinos Que guarden silencio Porque Johanna Encerrada No puede dar clases En línea Porque está tan fuerte La música Y la ventana En la que estaba sola Mucho tiempo No, en la de la esquina En la de la esquina Entonces Así son Llegan vecinos De repente Bien liosos Y problemáticos Y oye Que flojera Que está Rosa aguantando En este live Nos vamos a quejar De los pinches vecinos mamones No En mi casa No tengo ruido Pero tengo otro problema Ay, sí La verdad Sí Tengo otro problema Nada más Dilo mamora Dilo Sí, lo voy a decir Nada más porque yo amo A los perritos O sea, los perritos No tienen la culpa De Gloria Rivas Gracias Amiga Cucarachísima Oye Oye, este Yo tengo un problema Muy fuerte No sé si me están atacando Porque nomás quiero dar No, no, no No están felices Amor Miren chicas Yo les voy a decir una cosa A mí me encanta estar con Aldo Y quiero comentarlo No ha habido nada De ese hate ni nada Porque la verdad Estamos súper en línea Pero a mí me encanta En los videos Tenemos un rol los dos Para la gente que nos empieza a seguir Él es la imagen Yo soy el que está detrás de cámaras Como tipo el productor ¿Me explico? Yo no repensamos los videos Pero a mí me encanta Que él hable Porque esa es su función de él Yo reboto Y acá hago desmadre Y todo Pero que a mí me encanta Porque tiene una manera Bien sabrosa de platicar La neta Uno tiene que reconocer Yo tengo otros muchos talentos La verdad Pero a mí me encanta Que cuente la historia Porque las cuente bien sabrosas Si él habla más No crean que yo me siento Ni nada Porque no Me encanta que él abre Y luego ya yo salgo con mis cosas Y luego sale con sus cosas Y ese es nuestro rol hermosas La verdad Cuéntamora Gracias por aclar Esa mamona Mujeres libres y fuertes Siempre seremos chingonas Amigas índimas Cucarachísimas Entonces les digo que yo tengo Yo nada más porque amo a los animales Lo que sea Grillos, saltamontes Hasta los pinches cucarachos Yo siempre le digo a la gente La verdad Si no te molesta el cucaracho No lo mates Sálgalo Sácalo de tu casa Sácalo porque el pinche karma Se te regresa Hasta las arañitas Y así siempre Hasta las arañitas Sácalas No las mates Sácalas mamona Yo las agarro con la pinche escoba Las agarro y las saco afuera A chingar a su madre A donde sea Pero aquí en la casa No te quiero mamona Entonces hasta fumigar Como que me causa conflicto Pero pues es normal Porque si no te llenan No hay plagas Entonces hay que fumigar muy bien Todo Pero pues hace que ya no se metan O tapar muy bien los caños Pero los animales A mi me encantan Todos los animales No hay animal que no me guste Y que no ame Y que no lo valore Y que no lo quiera Porque lejos de ser un pinche animal Es una pinche vida Y hay que respetar la vida Si quieres que te respeten La puya mamona Por eso voy a hablar así Con webs Eso mamona Eso mamona Algo para presidenta Algo para reina gay Algo para reina gay Algo para reina gay Oye Porque no me consideran reina gay Porque soy muy señora No pasa Ahorita me pese Y eso que Te fijas como la mente De la humana Está preparada para siempre Ay ay Chau mamona Chau mamona Chau Y puedes ser la reina Tú puedes ser la reina Aunque esté chauvin Aunque remote Tote Pues bueno Uno lo que quiere Es sentimientos Y luego mamona Entonces Mi vecina de al lado Y le iba a decir La española Mi vecina de al lado Este Le iba a decir el nombre Pero no lo puedo decir Porque se va a apuntar No Mi vecina de al lado Yo la quiero mucho Porque también me cae muy bien Y aparte Me ayuda mucho En cualquier cosa Por ejemplo Siempre que nos apoya La hablamos y nos apoyamos Si no No es muy buena onda Mi vecina la quiero mucho Su esposo también Fíjate También es mamón Pero me cae bien Este Esos vecinos De al lado Tienen dos perros Nadie los quiere a los perros Porque son muy bravos Son muy agresivos Se les ha echado Este Se le echan a la gente encima A mi la verdad Me encantan esos perros O sea Mis respetos Al hijo El papá que es Bruno Yo tengo más confianza Y ese si anda suelto Porque él es más respetuoso Fíjense chicas Como es muy bravo Y pues obviamente A lo mejor La familia no lo ha sabido Como canalizar Le han hecho todo Al pobre perro O sea Lo han encontrado Hasta con cuchillos Enterrado al pobre perro Porque la gente Pues le tiene miedo La gente no se le echa encima Y la madre Pero yo lo amo tanto al Bruno Nunca lo agarro No lo toco Siempre cuida la casa y todo Sí Yo digo que es mi guardián O sea La verdad Para decirles Lucy no se acerca Cuando está el Bruno Suelto Y Saris Marita No se acercan Que son Que años van a la casa Y no se acercan Pues imagínate Alguien que quiera ser Este Uso de O que quiera ser Amante de lo ajeno No se va a acercar Porque está mi Brunito Ya está viejito Mi Brunito Pero es bien bravo Como hijo su pinche madre No hay dos Pero el Brunito Ya está viejito Entonces todo el mundo Le tiene miedo Y siempre está en la casa O sea A él lo sacan De su casa Y le encanta Echarse en mi casa A mí no me mortifica Pero el pinche Brunito Levanta la pata Y orina Todo mi Un barandal Todo mi porche De un lado Y todo el otro Porche del otro lado Y como Lucy ya no va a diario Pues la pipí se queda Y huele Y luego Hace otra vez Cada vez que lo sacan Hace 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 en los dos lados Y Brunito es un perro De gran tamaño Y no hace una miadita Así Hace un pinche miadón De dos metros Y que escorre Hasta la calle Y tú llegas Pues pisas la miada Seca Se viene En el En el zapato Y luego la metes A tu casa Y luego tu casa Huele a miados Y es un pedo Y eso me causaba Mucho conflicto Al principio Yo no le he dicho A Maru O sea Yo Yo no le he dicho A mi amiga No le he dicho A mi amiga A mi vecina Nada Porque la verdad Yo no quiero Que luego No me los vaya a dejar Estar en la casa Si ya A ver También los quiero También son mis perritos Y los quiero Porque me cuidan mi casa Si es bien molesto O sea Pero pues digo Ni modo O sea A lo mejor Por lo que me cuida la casa Yo tengo que aventarme La chamba De lavar el porche No Mónica Rodríguez Amiga 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 Cucarachísima No sé si era algo Que me molestaba mucho Pero la verdad Digo bueno O sea Me cuida aquí mi Brunito El otro el hijo No pero si la verdad Hay que ser honesto Mi amor Estás cuidando mucho Las palabras O sea Si es cagante Y si nos cagamos Cuando está Porque la verdad No es una mierda chiquita Literal Todo el porche Está manchado Y ya le dijimos Una vez Yo le mandé mensaje Muy educadamente Porque tenemos a nuestra amiga Ah bueno Una vez Una vez Me cayó muy mal Porque iba Lo sacaron Y estaba como que lloviendo Y fue Y me aventó Una mierdota Así en frente Así en la casa Y güey O sea yo le dije Iban a llegar unos muebles A la casa Y dije Lo van a pisar Porque está lloviendo De lo rápido Los van a meter Y van a pisar Y se va a hacer El mierdero en la casa Entonces Dile Dile yo Luis Y Luis me hizo el favor De decirle A ver amiga Por favor Pero súper bien Súper bien Amiga te encargo Tu perrito Hizo pipí Acá está haciendo El popó Apóyanos Y luego me dijo No no es el mío Porque me dice Como que Pues como toda madre Me imagino que mis hijos No lo hicieron ¿Verdad? Le digo no amiga Lo vi O sea estaba yo afuera Y lo vi haciendo O sea no era de que Y pues quién más hace él Y pues ya No pues no lo recogió Yo tuve que ir a salir A agarrar este Con una escoba La poposita Y se la tiré En su casa De adrede Pues ni modo No se la puse a un ladito Porque dije Es tuya mi vida Y yo no Yo lo hubiera tirado Al bote de basura No me cuesta nada Pero yo dije Ni modo Acostúmbrese que él irá A recoger su poposita Entonces agarré Y lo puse ahí Porque yo vi al perro Que fue el de ella ¿Verdad? Y las niadas Pues no Nada más he hecho cloro Y ya pues ni modo Pero la verdad Este Si pues esas cosas Es una sana convivencia Con tu vecino No puedes andar Haciéndote la vista gorda Sí Tienes que ser cuidadoso Tienes que ser respetuosos Porque todo molesta Porque tú y yo Somos súper respetuosos Con los estacionamientos Con las cosas Con la música Eso sí Nadie usa mi lugar En la casa Ah sí Eso sí Qué bueno Digo Aquí donde yo vivo Tengo cocherito Donde Ibaldo Tiene nada más Su frente Entonces Pero todos son muy respetuosos La verdad ¿Qué es mamona? Mi frente Es tuyo Es tuyo Los dos mamona Pero allá Se votaría más Por el estacionamiento La verdad Hay para un carro Es como si fuera un depa Aquí hay para tres carros Dos que caben aquí al freno En el carro Y uno que puede caber atravesado Entonces Amiga íntima ¡Gloria! 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 Oiga chicas Muchas gracias Cuatro mil personas En el canal de YouTube Es un gran gran orgullo Para nosotros Porque estamos creciendo Mucho en el canal Gracias Ahora una amiga íntima Para todas las que están conectadas A ver Es que vamos a los mil ochocientos Ya 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 Uno Dos Tres Para todas Amigas íntimas Cucachísimas Las queremos mucho Ustedes son nuestra mayor motivación De verdad que les agradecemos Cada like Cada video Cada donativo No sean pinches vecinas Diosas mamonas Hay que redujer las niadas Las cagadas Y todo lo que saquen Porque va a haber aquí Una que otra lios Ah claro Así como va a haber muchas Que también les encanta El orden y la chingada Y que no se meten con los vecinos Hay muchas que les vale madre Y que se pasan todos los tips y trucos Por encima del darco del triunfo Exactamente Así que ya saben chicas Hay que retretar mucho Y pues bueno Nos vamos a la Ciudad Juárez Gracias De donde estuvo acá Bien Vamos a estar este sábado En la frontera En la frontera En la frontera Ahora vamos TikTok Gracias a toda la gente Que nos está viendo Desde Ciudad Juárez Vamos a estar por allá Con ustedes Que me dicen Grabamos TikTok y yo Es neta No quieres grabar TikTok Pues ya grabamos uno Gracias a Omar Chaparro Que nos compartió Estaba mona Gracias que nos compartió Jera mona Pues también padre La verdad También te emocionan Es que no Es como que digo Ay que padre Pero pues Normal Bueno yo me emociono mucho Y recuerda que vamos a estar En Tampico De esto Hay boletos para Tampico Y todavía hay boletos Para Tabasco Que son los que siguen Porque en Ciudad Juárez Mucha gente Allí no estuvo marcando Que quería boletos Ya no hay boletos Y no hay poder humano Que podamos meter a gente Porque están bien estrictos Obviamente como debe ser Por todo el tema de la pandemia Entonces no podemos meter más De la gente autorizada Entonces ya saben Compren su boleto a tiempo Sigue Tampico Y sigue Ciudad Juárez Curso de automaquilaje Para que aprendan a maquillar Por el mejor maestro La becerra empoderada Y que nos podamos Esta becerra Empoderada Empoderada Oigan Y ya le voy a dar Una participación En mis cursos de automaquilaje A Luis Yo como le digo Eres súper bueno Para lo del skin care Te voy a meter en el skin care Para que también Las aldinas Conozcan tu parte Entonces Acepto Y quiero aventarse La primera parte Del curso Tres solos Con Luis Ay Estoy nervioso No Una pequeña participación De Luis En el curso de automaquilaje Que se la quiero dar Con todo mi cariño Y con toda el alma Después de Ocho mil cursos Ya vistos Entonces le digo Ya es tiempo papacito Que te pongas las pilas Y que nada más Es el inicio Porque cuando Luis Lo pasan y lo presentan Lo único que hace Es como que se presente Entonces como que Siento que la gente Busca también Esa parte de que Que se quede Un poquito más Luis ¿No? Y darles como Las recomendaciones Generales del curso Les va a gustar mucho más Que les den las recomendaciones Que les explico Unas dos tres cositas Y luego ya entro Yo empoderadísimo En perrisa Mujer de mucha chiche Y nos maquillamos Ya andré André Digo digo Y Veamos Muchos puntos Hasta el fin del mundo Muchos me están poniendo Que leamos el mensaje Del señor Israel No sé qué dice No lo he visto Lo estoy buscando Pero no lo veo Si alguien me puede escribir Qué dice A lo mejor el señor Israel Es el vecino ¿Qué dice? Si alguien me puede escribir Por favor ¿Qué dijo? A ver Búscalo para arriba Porque aquí Hernández Todas me están poniendo Lean el mensaje Del señor Israel Pero no veo Qué dice O sea Ya lo busqué Copienlo y péguenlo A ver Copienlo y peguenlo Dice que su esposa Está embarazada Dice que su esposa Está embarazada Dice que su esposa Está embarazada Y Mucha felicidad Su esposa Que está embarazada Pero ¿Qué más? O que le mandemos saludos Que su esposa Está embarazada Dice que saludos A su esposa Lupita Que está embarazada Que no entiendo Que saludemos A su esposa Lupita Que la amo yo creo Con amiga íntima Porque está embarazada Una Amiga Lupita La novia Esposa del señor Israel Amiga Lupita se llamaba ¿No? No, no Lupita No Bueno Amiga Esposa del señor Israel Amiga íntima Cucarachísima Felicidades por tu bebé Que está embarazada Te mando un abrazote Y Quiero que le pongas Aldo Mamona Y si es mujer Alda Luisa Aldo Luisa Ay que se acaban de enterar Que están embarazados ahorita Felicidades Mamona Felicidades Mamona Que padre Felicidades a los dos Gracias Le tiene que poner Aldo Luisa Si es niño Aldo Si es niña Luisa De Adred O no Si Adred Eso Mamona Aldo Luisa Aldo Luisa O Luisa Aldo No se escucha mejor Aldo Luisa Y si es mujer Luisa Luisa Gabriela Y bueno chicas Los queremos mucho Nos vemos en el siguiente videito Suscríbanse Si es la primera vez Lávense el papayón Porque hoy toca cenar Pancho Y luego ya ven como Israel Que sale con su domingo 7 Eso mamón Por favor Apóyennos Suscribiéndose al canal Si esta es la primera vez O si te llegó Cállatelo Sí Déjame decirle Suscripción mamona Si esta es la primera vez Que nos ven O si les cayó el video de sorpresa Por favor Suscríbanse a nuestro canal Denle clic en suscribirse No se olviden Activar la campanita Tlin Tlin Vamos a ver la cabeza Cuando diga campanita No se olviden Activar la campanita Tlin 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 De notificaciones Para que les lleguen Todos nuestros videos Y déjenos sus comentarios Y todo para leerlas Después de este live Las queremos mucho Oye Nos hemos grabado El pinche video Cállatelo Cico De cuando nos costó Viaje a Disney mamona Yo lo iba a grabar Nos costó bien barato No lo regalaron Se los debemos Ah Se los debemos Cállatelo Cico Cállatelo Cico Los queremos mucho Y nos vemos en el siguiente like Gracias por estar en nuestro canal de YouTube Y agua me te va a bañar Así que se los probaba Yúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.